...se preparan para una prueba de confianza, un compañero, nueve globos y mucho peligro. Estará rodeado de nueve tiradores de élite que van a hacer explotar simultáneamente nueve globos, ellos solos, cada uno con un disparo. Con este ejercicio este grupo especial aprende a interactuar con sus compañeros. Ganan confianza entre ellos para enfrentarse a su día a día. Según el sindicato de Mossos de Escuadra no son los únicos que hacen estas pruebas, entre ellos también están los geos españoles. Los expertos aseguran que este tipo de entrenamientos es propio de los servicios especiales. No es aconsejable ni es habitual en unidades policiales normales, en unidades de asalto. Los entrenamientos de fuerzas especiales no son normales, son especiales. Entonces, por lo que se aprecia en el vídeo, es un buen entrenamiento y los que intervienen se les ve bastante bien preparados. Con estas pruebas aprenden a relajarse cuando se enfrentan a situaciones reales como esta, el rescate de una rehén. Este vídeo data de 2011, pero ha salido a la luz estos días. Los Mossos no quieren valorarlo, pero muchos se cuestionan si merecen la pena estos ejercicios. No es que no se suele hacer con frecuencia, sino que es que no se debe hacer. El instructor nunca debe dejar que nadie vaya por delante, que nadie esté por delante de las pistolas, estén o no cargadas. Por tanto, desde luego, mucho menos hacer práctica de tiro con un compañero humano, de verdad, delante de las armas. Desde más valetade nos hemos puesto en contacto con el sindicato de Mossos de Escuadra. Dicen que no entienden las declaraciones de Perdiguero, porque se trata de una práctica de trabajo, dicen, necesaria para su día a día. Pues los Mossos dicen que no entienden las declaraciones de Alfredo Perdiguero, y aquí está Alfredo Perdiguero para que explique a los Mossos todo lo que se les haya quedado por entender. Ellos han sacado estas imágenes para demostrar que no son los únicos, desde luego, que utilizan estas pruebas de confianza tan polémicas. ¿Tú has visto esto en la Policía Nacional? No, no se lo estaba diciendo antes a Manu. Además, me hace mucha gracia, porque ellos justifican para intervenciones diarias en la calle. Oye, entonces, todos los miembros uniformados de la policía, tanto Mossos, policía como Guardia Civil, deberíamos hacerlo, y no lo hacemos. Es más, las prácticas, las medidas de seguridad son extremas. Tú entras en una galería de tiro y ningún instructor te deja que estés por delante de una pistola, esté o no, con munición amunicionada, con munición dentro de la pistola, por tanto, ¿cómo vamos a hacer esta columpiada? Se lo decía a Manu, lo haga quien lo haga, es una barbaridad, una inconsciencia. No los compañeros en sí, sino aquel mando que les dice o que les da la orden que se haga. O sea, porque lo primero es la vida humana, y desde luego no hay ninguna intervención que justifique esto para trasladarla a la calle. Es decir, por mucho que tengas un compañero en medio de una diana, tú en la calle te vas a encontrar infinitud de acontecimientos. O sea, nervios, estrés, mucho más gente, la situación que te encuentras, no hay. Muchos imponderables, desde luego. Y desde luego no hay justificación ninguna para poner a un compañero vivo delante de una diana. No puede tener ninguna utilidad entonces, porque ellos aseguran que tiene una utilidad no solo como instrucción de tiro, sino para estrechar lazos, digamos, para forjar más lazos. Esto no... Yo, a raíz de ayer hablar, porque sí que he tenido por Twitter muchos compañeros de los Mossos me han estado diciendo, me han puesto el vídeo que habéis puesto de los franceses y demás, y me dicen que algún cuerpo más lo hace, he hablado con instructores del Cuerpo Nacional de Policía en muchas galerías de tiro. Que incluso he hablado con alguno del Grupo Especial de Operaciones, del GEO, que es a nivel élite mundial de los más reconocidos. Y me dicen que no lo hacen. Es decir, porque claro, el ordenarte a hacerlo, tú puedes acometerlo, pero la obediencia de vida ya no está contemplada dentro del cuerpo. Y sí que es cierto que el GEO es un grupo muy especializado, muy específico, y que si te mandan a hacerlo, a lo mejor lo harías. Pero, ¿quién se pone? O sea, la decisión, ¿quién es? ¿Del que se pone? ¿Quién se pone esa pregunta? O sea, ¿del que se pone en la galería o del que tira? Por tanto, yo digo que, Manu, que llevo muchos años de policía, me parece una barbaridad. Pero, fíjate, Perdigueros, ellos alegan, cuando hacen estas pruebas de confianza, que esto fomenta la hermandad, la confianza entre ellos, incluso, de alguna manera, la camaradería. ¿Sirve para eso? Yo querría justificar, si hay un incidente, por ejemplo, en el tiro de este de los museos de escuadra, se tropieza al compañero y da uno de la diana, ¿qué jefe o qué cargo político iba a justificar esta actuación? Ninguno. Por tanto, iba a ser cuestión, al final, responsable de los compañeros que lo hacen, porque los de arriba se lavarían las manos y quedaría en nada. Por tanto, si es para justificar lo que tú bien dices, que se ponga un cargo, que se ponga un responsable, para que veamos si realmente se contempla la camaradería o simplemente es un ejercicio como Tomás que debemos saber qué es lo que busca. Nos queda mucho más por analizar y, sobre todo, los mayores fraudes a los seguros en España. Perdigueros sabe bien de lo que hablamos. Enseguida volvemos. Atentos, porque ya hemos conocido nuevos datos sobre el accidente de Metro de Valencia. Revelan que el tren siniestrado sufrió hasta tres descarrilamientos. Este tercer accidente sin víctima ocultó al juez que investigó la tragedia de la estación de Jesús. Ahora la Generalitat reconoce que sí, que existió ese tercer descarrilamiento antes de la tragedia, que la incidencia se comunicó y que la máquina fue sustituida. Desde el sindicato ferroviario se cuestiona que este tipo de trenes fueran compatibles con la vía de Metro. Lo cuenta el diario de Levante y enseguida hablaremos con la periodista que ha investigado esta cadena de siniestros y la ha sacado a la luz. Enseguida volvemos. Estábamos hablando de esas pruebas de confianza de los Mossos de Escuadra Polémicas. Van a ver cómo policías, guardias civiles, escoltas, cómo sus entrenamientos pueden llegar a ser durísimos. Compruébenlo. Marca el ritmo de las clases. Sus lecciones las realiza lejos de los manuales, va directo a la práctica. Así de sencillo. Sus alumnos tienen que estar atentos porque luego les toca a ellos. Y quien falle, que se prepare. ¿Quién te has cargado? ¿A quién? Dímelo tú. Al civil. Le han disparado al civil el primero. Francisco se deja la voz para poner a sus alumnos en situaciones reales. Dándose a la fuga en atentados frustrados. ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! O adentrándoles en simuladas discotecas. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Ustedes van a distorsionar totalmente los cuerpos, las caras, los brazos. Ellos se preparan para ser escoltas. ¡Jonde, cabrón! ¡Fuera! Su voz totalmente reconocible indica que ahí hay peligro. ¡Conducto! ¡Vamos, diputado! ¡Sigan, sigan, sigan! Dirige entrenamientos donde se lanzan piedras, se grita. Todo lo que haga falta para ponerles en presión absoluta es lícito. ¡Fuera, fuerte! En la cara o en algún sitio se va a ver que es sangre. Porque Francisco lo tiene claro. ¡Arma! La letra con sangre entra. Perdiguero conoce bien a Paco porque ha sido entrenado por él, ¿eh, Manuel? Sí, sí. Además, es una máquina. Hay que reconocerlo. Es una máquina dando clases a las redes marciales. Es de las tres licencias que hay en España de defensa personal israelita. Él tiene una de ellas, se digo, y a nivel internacional está reconocido. Da clases en México, en Europa, a nivel mundial. Y nosotros los cursos de mujeres que hacemos defensa personal para mujeres no los da él. Por tanto, digo que le conozco lo que es. Y todo lo que le ve es violento luego es muy pacífico. Es bajito, muy buen agente, o sea, pero luego cuando se pone, se pone. Bueno, engaña, engaña.